los elefantes se cubren con una capa de barro sobre la piel al igual que nosotros nos aplicamos protector solar duermen de 2 a 4 horas al día y lo hacen de pie incluso pueden pasar algunos días sin dormir es el único mamífero que no puede saltar y sabía que con la trompa pueden levantar un peso de hasta 270 kilos